Lo primero que vamos a hacer, aparte de sacar las zapatillas de la caja, es revisar todos los detalles de la zapa. Es decir, hay que buscar cualquier punto en el que pudiera haber una cámara de aire o un trozo de metal o cualquier material que no pueda entrar en el microondas. En este caso, en el de las Pierrot 9, comprobamos primero la suela, que no tiene ninguna cámara de aire, y luego los erretes, que no tiene ningún trozo de metal. Si tuviera un trozo de metal o alguna cámara de aire o algún gel especial, recordamos que no podría entrar en el microondas. El siguiente paso que vamos a hacer es el de ponernos las zapatillas. Nos las pondremos y nos las ataremos como si fuéramos a patinar, es decir, apretadas pero con un poco de holgura para que no aprete mucho el pie. Luego, una vez estén atadas, nos las quitaremos pero las dejaremos tal cual estaban, como si acabaras de patinar, cuando te las quitas sin quitarte los cordones. En este caso, en el de las Pierrot 9, lo que sí que tenemos que quitar es la plantilla, ya que tiene un gel especial que si entra en el microondas se derrite. Luego, procederemos a meter las zapatillas en el microondas y las pondremos un minuto y medio a potencia máxima. En cuanto haya pasado este minuto y medio, muy importante sacarlas con cuidado, ya que estarán, obviamente, muy calientes. De nuevo, en el caso de las Pierrot 9, volveremos a poner las plantillas y entonces las caminaremos durante un minuto, intentando emular los gestos que hacemos cuando patinamos. Es decir, hay que torcer un poco los tobillos, moverlos a los lados, como si estuvieras patinándolas pero sin hacerlo. En cuanto haya pasado ese minuto, volveremos a quitarle las plantillas y las meteremos otra vez en el microondas, pero esta vez solo 30 segundos. Recordamos otra vez que lo de las plantillas es en el caso de las Pierrot 9 y en algunas otras zapatillas que tengan gel. El último paso es el de sacarlas del microondas y caminarlas hasta que se enfríen. Verás como en un momento la zapatilla se ha adaptado perfectamente a tu pie y puedes patinarla muchísimo más cómodo. E incluso si te venía pequeña podría darse un poco de sí. Lo único que te queda ahora entonces es salir ahí fuera y patinarlas. ¡Gracias!